hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo y creo que en esta ocasión estuve jugando en el equipo rojo casi siempre en el 90% de las veces y tuvimos varias partidas multijugador con multicolor o sea con distintos jugadores de distintos equipos de distintos colores con eso no me acuerdo si fue asesino o no creo que fue asesino y territorio me parece si no estoy mal así que disfruten de este vídeo y nos vemos en el siguiente un premio es que el equipo rojo es el más grande entonces que un poquito desbalanceado pero bueno ahí está qué es esto uy 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 me tan duro me tan duro aquí listo ahora lo cubrimos acá, no viene nadie me confunde el color rosado del otro equipo ah, me están despleteando, muerto vamos tres territorios pero no, no más pero solo buscamos tres guiones sí, son tres guiones sí, hay gente que nos está moviendo y ahorita casi ganamos 6 minutos 5, 4, 6, 2, 1 y se acabó 30 segundos para ganar 10 segundos para ganar ya ganamos ajá sí sería que aunque también se puede hacer asesino por equipos también también se ve pero vamos a ver no, ahí está más o menos balanceado aparentemente, por lo menos los de abajo, sí digo yo si quieren, superdivertido no ganan auxiliar me desmayo sin edo como, mil que partida tan emocionante y recorta Descargar mapa, se necesita este mapa, sí, descarga este mapa, pimienta lo descarga, los rojos, no, pues sí, somos novatos, nadie está usando doble ráfaga, que yo sepa, ¿cierto? Nadie está usando doble ráfaga, ¿para qué te asesino por equipo? En asesino, cambia las opciones de asesino, la pone por equipos, sí, ahí, está bien, falta que descarga, hay unos ahora sin equipo, muy recargados, toca desnivelar el tema del rojo, entonces, ¿qué hay? debería haber más, debería ser, más azules, cuantos rojos hay, dos, cuatro, cinco, seis, dos, dos, ahora hay mucho azules, por hace puntos, no, 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 no. Solo rojo y azul Ya, 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 eso se quedó así ¿Van a colaborar? A colaborar, sí A ver Los verdes, azul o rojo Ya, dejemos eso así Para divertirse Nunca jugó a este mapa Este mapa no, no sé Habría que verlo Si será la primera vez que lo juego Vamos a ver cómo nos va Configurando, configurando Listo Ah, ese me suena Me suena Se llama Foundry Foundry Se parece a uno de Halo 3 me parece Sí, es que Foundry se llama Halo 3 Sí, salió en Halo 3 Uff La cama sola, ya tengo la capa sola, ya tengo la capa sola Bueno Bueno Vamos a ver Tocar Hacerme en un solo sitio Y usar la pistola Ah, me crece en munición Uy Uff A mí me gusta ese mapa del Del qué Del, el campo de fútbol Y ya lo ponemos Que lo tengo hasta descargar Listo Uy Qué cañonazo Vamos Listo Listo De flash 1-1-7 Listo Cuidado por aquí Ay, uy Están todos ahí Uff Hay uno al lado, no me di cuenta. Uy, doble muerte. Solo doble muerte? Si. Uy, lleva mucha ventana. Bastante. Uf. 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 Listo. Uf. 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 Llegó la tropellozki. Jejeje. Tú. Ufo. Le han matado. bueno ya, ya, tres bajas tocó a punta de pistola porque que más listo 94, 54 faltan tres muertes nooo 99 y 100 jajaja no veo nada rapidito se hace sin bar así es, así es chévere así es cuando va uno rápido pero cuando ya lleva uno media hora y no termina jajaja es un video fatal